Solo saber si había hablado con alguien de la dirección de su partido. Con el secretario de Organización de Sevilla. Con el secretario de Organización de Sevilla. Sí, que es por donde yo he concurrido a las elecciones y donde soy militante. Ha respetado totalmente mi decisión. Yo en estos momentos ya no soy militante del PSOE y haré lo que yo estime oportuno. ¿Está usted decidido a pasar al grupo mixto? Sí, totalmente. ¿Ha sido una decisión meditada? Sí, muy meditada. A partir del lunes. ¿Pero por qué quiere que esperemos al lunes? Un momento. Bueno, porque yo necesito tiempo para reflexionar todas estas cosas y ver un poco qué sucede en estas próximas 48 horas. ¿Y es usted consciente al menos de que ponen un breto complicado al partido, puesto que las otras personas han decidido dejar sus actas? Al contrario. Yo ya no soy militante del PSOE ni soy miembro del grupo socialista, por lo tanto, el partido está liberado de cualquier responsabilidad.